Música Esto está mal que lo diga yo, ¿no? Pero la realidad es que cualquier empresa, y yo creo que esto da igual que sea un banco, que sea el tercer sector, que seas un deportista o un ejecutivo, pero todos van a intentar que tú des el 120, el 130. Por tanto, a menos que te blindes, a menos que te protejas y que de verdad, bueno, pues destines una parte de tu vida a hacer bien y a hacer caso a tu vida personal, yo creo que se puede romper un equilibrio que para la persona es fundamental. Y saber también que hay momentos en los que tienes que dar el 120 y que hay otros en los que tienes que dar el 80. Porque tu familia te necesita o tus hijos requieren una atención de ti que, bueno, que en otros momentos a lo mejor no es tan necesaria. Afortunadamente, yo creo que en ese sentido las empresas hemos cambiado muchísimo, porque ya no te miden por el tiempo que pasas en la oficina, sino que te miden por tus resultados. Y desde luego lo que ha cambiado también, pues mira, es la mentalidad de los jóvenes. Mis hijos desde luego tienen claro que no están allí para estarse las horas que tengan que estar porque está su jefe, sino que cuando hace su trabajo se marcha. Correcto. En ese tercer sector cada vez se mira más en la empresa y se mira más en esos mecanismos de medición de resultados, en esos mecanismos de evaluación de objetivos y ese impacto que tienen en los colectivos en los cuales trabajamos. Yo creo que el tercer sector en un momento determinado ha visto una profunda necesidad de aliarse con el sector privado, con el sector empresarial para conseguir ser más eficaces y más eficientes. Y yo creo que también, desde nuestro punto de vista, desde el tercer sector, desde las organizaciones no lucrativas, desde esa sociedad civil organizada, ven la empresa la oportunidad de buscar un alianza indispensable para poder conseguir aquellos que son los objetivos más inmediatos. Y yo creo que también la empresa está cambiando. En un momento determinado podían relacionarse con el tercer sector o desde un punto de vista muy filantrópico, de, bueno, te puedo donar esto para que consigas esto. Y eso está cambiando también. Estamos entrando en un nuevo paradigma donde sector público y sector privado y sociedad civil organizada a través de ONGs, fundaciones, pues juntos ponen en centro a la persona y con todos esos parámetros que mide la empresa más todos aquellos que podemos medir nosotros desde el tercer sector, juntos estamos haciendo posible que la igualdad de oportunidades no sea una utopía. Yo creo que ese concepto que siempre se ha dicho de que las empresas tienen que devolver a la sociedad una parte de lo que han recibido de ella está muy interiorizado. Es algo que cada vez le damos mucha mayor importancia y que, bueno, que forma parte del negocio y que, además, los clientes nos lo exigen y nuestros empleados también. Los empleados son conscientes de la acción social que desarrolla y de las alianzas que hacéis con el tercer sector. Y eso, a nivel general, yo creo que es algo importantísimo porque estamos pasando de pantalla. Porque de aquello que era, pues a lo mejor porque tocaba, ahora la sociedad civil, los clientes, los empleados y, en nuestro caso, todos aquellos colectivos con los que trabajamos, ¿no? Desde la pobreza hasta la exclusión, hasta la discapacidad, se sienten profundamente escuchados y acompañados y no solo por esa foto o por esa imagen, sino porque es de verdad. No, porque hay un compromiso mucho mayor. Yo soy una enorme convencida del trabajo que hago. Creo que la banca juega un papel fundamental en la economía del país. Creo que nosotros financiamos sueños, financiamos los sueños de las familias que se quieren comprar una casa, los sueños de las empresas que quieren invertir en un proyecto, pero todo esto no se ve. Creo que el sector financiero ha sido uno de los más impactados por la crisis, ¿no? Y yo creo que nos ha dejado secuelas que todavía perduran hoy en día. Yo creo que cada vez se ve las buenas prácticas en el sector empresarial. Yo creo que no sabe la oportunidad de cómo poner sobre la mesa esos actores que realmente quieren hacer cumplir sueños y que se aproximan con mucha cautela, pero también con mucho respeto a aquellos que peor lo han pasado. Yo creo que eso está cambiando. Cuando saltas al vacío, debes de tener un equipo de gente de que cuando te vas a caer, te vaya a coger. Y a veces no son una persona, sino que es esa cadena de personas, esa cadena humana que te permite cogerse unos a otros porque esa es la fortaleza final de las organizaciones. No siempre salen los resultados como querríamos o no a veces cuando trabajamos con personas, no solo la responsabilidad con nuestros equipos, sino también con nuestros clientes, con nuestros usuarios, ¿no? Yo creo que un líder tiene que ser una persona que tenga un proyecto claro, unas ideas muy claras de lo que quiere conseguir y que sepa comunicarlo con sinceridad, con pasión y con determinación. Tiene que tener además otras características como ser una persona ética, porque yo creo que hay que ganar, pero respetando las reglas del juego. Tienes que ser una persona valiente y gestionar los miedos, que sin duda alguna a lo largo de una trayectoria te ocurren muchas veces. Creo que es fundamental ser una persona optimista, capaz de rodearse de un equipo de personas mejores que él. Eso va en la línea también de ser capaz de reconocer errores, de ser capaz de escuchar a los demás. Y en ese sentido, fíjate, yo siempre he dicho que a mí ha habido cuatro principios que a mí me han ayudado muchísimo a lo largo de mi vida profesional. El primero es la autoexigencia y el trabajo, porque te das cuenta que tienes que trabajar duro para poder llegar lejos. La segunda es el equipo, porque también una cosa que vas aprendiendo con el tiempo es que a partir de un determinado nivel en la organización tú no eres capaz de dar un salto más allá si no tienes detrás un equipo que te apoye y que te respalde. La tercera yo creo que son valores, hay que tener muy claros qué cosas, qué principios, qué sacrificios estás dispuesto a hacer para conseguir unas determinadas metas. Y la cuarta yo creo que es humildad, hay que ser humilde cuando uno está abajo y luchador cuando estás arriba para volver. Y esto es algo que no lo entiendes, porque, vamos, que no lo entiendes, que mucha gente cuando alcanza los puestos mayores de responsabilidad en cualquier sitio acaban levitando, se creen que son distintos a los demás y lo que no te das cuenta es que tú estás ahí de manera temporal, que estás tú, pero que podría estar cualquier otro que es igual o mejor que tú y que todo esto pasa y que tienes que volver a tu vida normal. Estas cosas, tenerlas siempre presentes en la cabeza, a mí desde luego me han ayudado mucho a lo largo de toda mi vida profesional. Yo creo que un buen líder debe tener esa conciencia de hacer posibles las misiones, pero sobre todo cuidar, cuidar, servir. Los grandes líderes que se recuerdan son aquellos que han tenido que esa capacidad de cuidar y de servir, de ser valiente, de ser determinantes, de trabajar muchísimo, porque nadie regala nada. Es decir, tú puedes tener, a mí me dijeron una vez, me dijeron una frase de, existen los golpes de suerte, pero no la suerte sostenida. Y esto es así. Así es. Es decir, tú puedes haber tenido en un momento determinado de tu vida profesional, ¿no? Pequena de estos, es decir, vaya, estuve en el momento adecuado, en el instante preciso, pero eso no se mantiene si no hay trabajo duro, si no hay coherencia, si no hay ética, si no hay valores y sobre todo, esa conciencia colectiva de que para llegar más lejos necesitas a mucha gente. Todas las definiciones de la palabra suerte, la que más me gusta es aquella que dice que es cuando oportunidad se encuentra con preparación. Sí. Lo cual significa que cuanto más preparado estás, más oportunidades tienes. Es verdad. Y en ese sentido, pues hay que saber que las oportunidades no llaman a la puerta, que hay que ser proactivo, inconformista y tener un punto de tenacidad para, de verdad, tratar de conseguir aquello que te propones. de verdad no llaman a la puerta, pero también tiene un punto de tenacidad que te propone degunyar. Gracias.